Estamos en posibilidades de iniciar. Tenemos quórum. Nada más, David. Entonces, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión número 53 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 27 de noviembre del 2020, siendo las 11 horas con 6 minutos, damos por iniciada la reunión. Le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto y muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia de declaración de córum. Luis Arturo Casillas Peña. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González justificó. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, comentarle que tenemos ocho de nueve integrantes, por lo que tenemos córum. Muchas gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden del día. Con gusto. El orden del día propuesto para esta comisión es, primero, registro de asistencia de declaración de córum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde solicita la aprobación de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Delegación Municipal de Mezcala de los Romero, municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Punto número cuarto, petición realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, urbanizador, donde solicita autorización para entregar las obras de urbanización de la etapa 2 del desarrollo habitacional y mixto denominado Jardines Providencia, ubicado por el Anillo Interior, su santidad Juan Pablo II, ubicado al poniente de esta ciudad. Punto número quinto, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice a dicha dependencia la ejecución por administración directa del paso peatonal en ingreso al Instituto Chapultepec, ubicado por la avenida José González Carnicerito a cruce del río en esta ciudad. Punto número sexto, oficio suscrito por el ciudadano Salvador Paredes Castellanos, presidente de vecinos, donde solicita apoyo con maquinaria para la instalación de seis tubos de acero de ocho metros de largo por 24 pulgadas de ancho, de los cuales tres fueron pagados por los vecinos y tres más por desarrollo rural y con mano de obra para encasquillar los seis tubos con mampostería rústica. El material utilizado en la construcción de la mampostería sería pagado al 100% por los beneficiados de la obra, lo anterior con el fin de mejorar el camino vecinal que comunica las comunidades de la Santa Cruz y los sauces en la cabecera municipal de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Punto número séptimo, oficio suscrito por el ciudadano Diego Efraín Navarro Macías, presidente del comité vecinal, donde solicita apoyo con maquinaria y mano de obra para rehabilitar con empedrado el camino vecinal del rancho La Cebolleta, ubicado a 1,800 metros al suroeste de la desviación de la delegación de San José de Gracia, con la aportación de los beneficiados al 100% del costo de 120 viajes de tierra y 50 viajes de balastre, beneficiando con esto las rancherías de agua Zarca, las hormigas, Capellanía, La Cebolleta y las galeras. Punto número octavo, asunto en relación a la petición realizada por los ciudadanos Marisela González González y Ezequiel Gutiérrez Martín, donde solicitan la modificación de trazo en el plan de desarrollo urbano del centro de población de Tepatlan de Morales, Jalisco, de la avenida Amado Nervo, en el tramo comprendido entre el circuito licenciado Enfraí González Luna y la carretera Tepatlan de Agualica Sur, al poniente de esta ciudad. Punto número noveno, oficio suscrito por el licenciado Adrián Darío Franco Campos, representante de condominios Coto Sevilla, Coto Granada y Coto Málaga, donde solicitan en como dato por 99 años los tres predios donde se van a construir las casas, las casas club de los Coto Residenciales Punto Andaluz, el mantenimiento del bien inmueble mencionado en línea, precedentes corre por cuenta y costos de la empresa denominada Imolusa SADCB y o en su momento por los particulares que adquieran algún bien inmueble del Coto en mención. Décimo, oficio suscrito por el licenciado Luis Arturo Martín Franco, desarrollador donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos con una superficie de 2.603.32 m2 y el área de cesión para vialidades, una superficie que suma 7.978.20 m2 del fraccionamiento denominado Residencial Cerrito de la Cruz, etapa 1, ubicado por la calle 16 de Septiembre al norte de esta ciudad. Punto número noveno, perdón, punto número onceavo, oficio número 1175, diagonal 2020, emitido por los ciudadanos Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública y arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033, donde solicitan la autorización para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutados en el año 2020, los cuales se describen a continuación. A, 20 FISM 094035, reencarpetado de concreto asfáltico en calle Tucán, en la colonia Las Aguilillas, en la cabecera municipal desde el departamento de Manos Jalisco, por la cantidad de hasta 1 millón 567 mil 633.89 pesos. Perdón, 1 millón 567 mil 633 pesos con 89 centavos. B, 20 FISM 094036, perforación de pozo profundo a un costado de la preparatoria regional en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatlán de Manos Jalisco, por la cantidad de hasta 1 millón 358 mil 940 pesos. C, 20 FISM 09 037, construcción de aula de usos múltiples en la delegación de Mezcala de los Romero en el municipio de Tepatlán de Manos Jalisco, por la cantidad de hasta 1 millón 396 mil 379 pesos con 16 centavos. D, 20 FISM 09 038, reencarpetado de concreto asfáltico y cuneta en camino al pin del periférico a fraccionamiento San Jorge, en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos Jalisco, por la cantidad de hasta 1 millón 613 mil 483 pesos con 57 centavos. D, 20 FISM 09 4039, construcción de línea eléctrica en los sauces de abajo en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos Jalisco, por la cantidad de hasta 69 mil 856 pesos con 98 centavos. D, 20 FISM 09 4040, rehabilitación de cancha deportiva en la comunidad de Barranca de los Laureles, en el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco, por la cantidad de hasta 500 o 1 mil 351 pesos con 8 centavos. Punto número 12, puntos varios y tercero, clausura. Nada más comentarles del punto 11, la obra correspondiente a la perforación del pozo. Ese proyecto ahorita no se va a poner a consideración porque nos falta una información. Por ahí les hice de conocimiento en el grupo. De lo demás, si están de acuerdo en el orden del día, manifestarlo. A favor. A favor. Entonces, comenzaría con el punto número 3. Si me permiten, para no volverlos a leer, los voy explicando y ya los dialogamos. El punto número 3, oficio que recibimos por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández, donde solicita aprobemos la elaboración del plan de desarrollo urbano del centro de población de la delegación municipal de Mezcala de los Romero. Si recuerdan, ha habido varios trámites en los cuales nos vemos limitados por no contar con el plan de desarrollo urbano de los centros de población, en este caso, de las delegaciones. El arquitecto nos está solicitando que iniciemos este proceso para ir cubriendo con las necesidades que van surgiendo. No sé si hay alguna pregunta en esto. Entonces, si están a favor de que autoricemos la petición que nos hace el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento y territorio urbano, para que se elabore el plan de desarrollo urbano del centro de población de la delegación municipal de Mezcala de los Romero, a favor de manifestarlo. A favor. Miriam. A favor también. Gracias. El punto número 4. Recibimos petición por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, urbanizador, donde solicita se autorice entregar las obras de urbanización de la etapa 2 del desarrollo habitacional y mixto denominado Cardines Providencia. Comentarles que contamos con el dictamen del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, el cual ratifica que este puede ser posible, ya que cuenta con las constancias respectivas, se anexan las escrituras y los dictámenes de las dependencias que corresponden, estando en orden para hacer esta petición. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Entonces, si están a favor de que se reciba el fraccionamiento Cardines Providencia en su etapa número 2, de acuerdo al dictamen que se anexa, manifestarlo, por favor. A favor. Gracias. El punto número 5. Recibimos oficio por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde nos pide que se autorice a dicha dependencia a ejecutar por administración directa un paso peatonal que está a un costado del ingreso al colegio o Instituto Chapultepec, ubicado por la avenida González Carnicerito. Aquí quiero mencionarles dos cosas. La petición, obviamente, es una necesidad latente, porque hay un riesgo enorme ahí por inundación. Las personas para cruzar por ese espacio tienen que irse al arroyo vehicular y ha habido algunos accidentes y por la cantidad de personas que transitan, pues se ve como una necesidad. Lo primero. Francisco nos hace un comparativo, que si esta obra se contrata con una empresa en lo particular, la obra saldría en $92,775 pesos, si se contrata una obra. Pero, si nosotros autorizamos, como él lo solicita, que él la realice, él estaría, como costo, de materiales son $37,314 pesos, en materiales, y lo pudiera hacer con mano de obra de obras públicas. Pero nos dice, sabemos que tenemos ahorita a muchas personas de obras públicas trabajando en el Camino del Pinto, demás, él nos pide que de una vez autoricemos, si él puede organizar los albañiles de obras públicas, pues los metería ahí. Pero también nos cuantificó, si él tuviese que contratar albañiles para esta obra, que serían $24,300 pesos. La suma por administración directa sería de $62,000 pesos, a diferencia que si se contrata, sería de $92,000. Lo que él nos pide es que autoricemos hacerlo de esta manera, por administración directa, a través de obras públicas, con el material mencionado, y con la contratación de estos albañiles por lo que se está trabajando ahorita con los albañiles en otro lugar. Entonces, ya queda consideración, si están de acuerdo en la petición, se van a anexar los planos de ubicación. Se anexa cómo quedaría el proyecto como tal, el ancho que tendría para hacer el cruce. Son cuatro documentos los que ustedes van a recibir, si lo vemos a bien, para que lo tengan. Este punto no sube a cabildo, es un punto de acuerdo para autorizar, ya que los recursos ya cuentan con ellos, los materiales y demás. Entonces, si están a favor de autorizar que esta obra se realice de acuerdo a la solicitud que hace el ingeniero Francisco por administración y ejecución directa, manifestarlo, muchas gracias. Perdón, a favor. Gracias. No podía apachugarle. Punto número seis. Es una petición que recibimos del ciudadano Salvador Paredes Castellanos, presidente de vecinos. Ellos son de San José de Gracia y aquí le pediría al regidor Víctor, ya que la petición viene de turnada hacia nosotros a través de su conducto, que nos explicara este punto, por favor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Pues comentarles, en la rehabilitación vamos de este camino es la salida poniente hacia los ranchos de Los Sauces, Capellanía, Santa Cruz, parte de las hormigas. Bueno, hay demasiados ranchos y dos comunidades principalmente que circulan por esa vía. En el temporal de lluvias por ahí se tiene en protección civil el dato de inundaciones como Foco Rojo. Obviamente había unas alcantarillas viejas ahí que ya están asolvadas. Entonces se pretende instalar los seis tubos de ocho metros de largo por 24 pulgadas en ese punto. Tres fueron pagados por los vecinos y tres más los cuestionaron a desarrollo rural que también ya los tienen ahí en campo para ser instalados. Comentarles también nos se apoyó pues con dos toneladas de cemento por parte de desarrollo rural también. el demás material será suministrado por los vecinos obviamente va a faltar un poco más de cemento y piedra ahí se tiene a la mano. Lo que se pretende ahí o lo que se está solicitando es nada más la máquina y la mano de obra para hacer el encasquillado a los tubos y también comentarles que es una necesidad ahí por las inundaciones porque son aproximadamente 300 metros los que se inundan sobre 30 veces o 40 centímetros sobre el nivel de terracería. ya ha habido varios problemas hay uno que otro se cae a las zanjas y bueno demás entonces pues no sé si lo vean bien ya lo comentaba Luis Arturo pues no hay mucha mano de obra pero si agendarlo yo creo que para antes de que inicie el temporal de lluvias pues tener ahí esos tubos ya instalados entonces cuánto no sé si alguien tenga alguna pregunta gracias aquí la idea es con la finalidad de respaldar la dirección de obras públicas que está dirigida por el ingeniero Francisco que todas estas peticiones lleguen para que él pueda calendarizar y eficientar el proceso sabiendo que ahorita las máquinas están ocupadas pero con esto podemos generar la eficiencia en hacer las obras y aparte la transparencia de por qué andan en ciertos lugares entonces si están a favor este sería un punto de acuerdo no subiría al pleno sería para turnarlo a la dependencia respectiva si están a favor manifestarlo muchas gracias a favor el punto siguiente es un tema similar donde también solicitan vecinos que se les apoye con mano de obra con maquinaria y le pediría también al regidor Víctor si nos lo explica por favor sí gracias presidente pues en este punto es un camino aproximadamente a kilómetro 800 al suroeste de la población de San José es un camino también muy transitado el cual beneficiaría la guasarca las hormigas capellaneda la cebolleta el punto de ubicación en completo es la cebolleta entre las galeras y las hormigas ahí la gente ya se organizó ya tiraron la base por decir algo en tierra en tierra y lo que pretenden ellos es que los apoyen con el flete obviamente pagarían el material de balastre para ser tendido ellos también pueden apoyar ahí para el tendido del material entonces en concreto es el apoyo del fleteo igual en las mismas condiciones dentro de las posibilidades que se tenga en obras públicas pues se daría el apoyo un viaje o dos por semana o como se vaya pudiendo igual que lo organizara por ahí Panchito y pues adelante ahí estaremos al pendiente de eso ya para que quede habilitada esa ruta vamos acordándonos también que hace el año pasado no fue este año antes de las aguas se autorizó una parte de empedrado y es donde se termina el empedrado vamos hacia el lado de San José pues es habilitar esa otra parte de camino que es pura tierra entonces si pues tenemos igual el tiempo hasta mayo o decir algo antes de las aguas para que ese pedazo que ya rellenaron ellos pues no se no se echa a perder pues todo el trabajo que ellos metieron tierra y los fletos obviamente ellos pagaron algunos camiones y de vecinos también apoyaron con camiones particulares tractores etcétera entonces ahí van y pues ahí se platicaba un poco sobre la posible aplicación de recursos para empedrados pero eso ya está en veremos porque ya ven que no hay muchos recursos y hay muchas muchas necesidades entonces eso sería nada más es cuanto entonces de igual forma Chacho si Luis Arturo tengo una una pregunta respecto a esta o no respecto a la obra sino este este caso y el anterior y otros casos que han pasado por la comisión en el sentido de de es necesario que esta este tipo de acciones pasen por la comisión no es este inherente a la dirección de tomar este tipo de decisiones y se acuerdan que hace muchos años había una dependencia en el gobierno municipal que se llamaba el consejo de colaboración municipal sería bueno creo que ya lo he comentado dos o tres veces en estos dos años a raíz de que no hay lana sería bueno otra vez volver a resurgir ese consejo de colaboración municipal para empezar a hacer obra pública entre los vecinos y el gobierno yo recuerdo que era un programa peso a peso y les aseguro que ya lo han visto hay muchos vecinos tanto en en la cabecera en delegaciones en rancherías con estos casos donde te dicen sabes que pues yo apoyo con esto ustedes con que apoyan y así pudiéramos incluso hacer muchas más obras de las que regularmente se hacen igual lo dejo así como para analizarlo pues sería bueno darle una una pensadita a este este consejo gracias regidor sí comentarle el primer punto efectivamente pudiera directamente obras públicas darle la respuesta de inmediato él nos pide por cuestión de transparencia porque a veces a él le cuestionan porque ella sí y porque ella no por eso no nos fuimos ni a cabildo un punto de acuerdo donde nosotros estamos conscientes que esas maquinarias van a estar trabajando en determinado momento en ciertos espacios y él se siente respaldado como lo que hicimos con las banquetas y recuerdan autorizamos un convenio donde las personas van y se anotan y para que no quede de forma discrecional y en el segundo completamente de acuerdo ojalá se pudiera hacer algún consejo de ese tipo donde se establezcan algunas reglas algo sencillo que no entorpezca donde digan oye este tipo de obra nos sumamos con esto y lo agilizamos esto concretamente es para respaldar a petición del ingeniero Francisco como él va a eficientar a partir de enero y hasta mayo el uso de las maquinarias para que él también en cuanto a máquina y persona estén trabajando en estos lugares a todas está muy bien muchísimas gracias entonces si están a favor de esta segunda petición manifestarlo gracias a favor Luis Arturo gracias Conchita también a favor gracias Miriam si yo le sumé las cantidades están sumadas las cantidades lo que pasa es que estamos anotando cómo quedó el dictamen de la obra de Chapultepec que quedó por administración directa con esas cantidades perdón bueno el siguiente punto es el punto número 8 asunto relacionado con la petición realizada por los ciudadanos Marisela González González y Ezequiel Gutiérrez Martín donde solicitan modificación de trazo de la avenida Amado Nervo si recuerdan este tema lo hemos venido trabajando están los dictámenes de la jefatura de ordenamiento territorial el dictamen de la comisión perdón de vialidad los cuales lo ven factible que se haga el trazo se rectifique el trazo yo me di a la tarea y la semana pasada recuerdan que lo consulté con ustedes para que cuestiones legales que hubiera estuvieran aquí respaldadas le pedí a las dos personas que están firmando la solicitud primero que se comprometan a que en el trazo que se está modificando como hay una glorieta si recuerdan hay una glorieta la glorieta se continúe en su propiedad porque si no el trazo original quedaría trunco como una especie de horqueta entonces que completen la glorieta en lo que es de su propiedad y lo hicieron por escrito aquí está de hecho se va a firmar un convenio en sindicatura para que quede en el archivo que este si lo vemos a bien autorizar este trazo en su momento no solamente quede el trazo de la calle reina que cruzaría de sur norte sino que se complete la glorieta como tal que es una de las peticiones que la familia que urbanizó primero pues dice pues hagan la glorieta porque si no quedaría trunco como nos conectaríamos ¿si? entonces están los dictámenes está firmado por el propietario donde dice que él se compromete a que el trazo se haga efectivamente en su propiedad la glorieta como tal porque quiero decirles que esa glorieta ya está a la mitad de la otra mitad hablando del 50% faltante a él le toca un 47% y un 3% es una esquinita que le toca a otro propietario estamos hablando que son como unos 8 metros pero él en toda su propiedad ya lo firmó entonces estamos en posibilidades ahorita con los documentos que estarían en el expediente completo con las escrituras las firmas las credenciales y demás aparte en la ocasión pasada el regidor Gustavo mencionaba pues que si este trazo está favoreciendo de alguna manera la movilidad de nuestra ciudad pues que ya estuviese realizado entonces si están a favor de que este si sube como dictamen a sesión de ayuntamiento por todo lo que conlleva repito ahí vamos a mencionar que se firme un convenio con sindicatura que esa obra debe de realizarse entonces si están a favor Conchita a favor Luis Arturo gracias Conchita El punto siguiente es el punto número 9 petición que hace el licenciado Adrián Darío Franco Campos representante de condóminos de los cotos Sevilla Granada y Coto Málaga donde se encuentran en el fraccionamiento o desarrollo habitacional denominado Inmolus ellos solicitan que se entregue o se den como dato por 99 años los predios donde va a estar exclusivamente la casa club como tal no las áreas de donación sino la casa club como tal donde el mantenimiento del inmueble quedará para ellos y en su momento pasará a los particulares que queden ahí como asociación o adquieran el equipo para su mantenimiento como tal esta petición llegó a presidencia municipal nos la turnaron a nosotros aquí a la comisión de horas públicas solicitando primero si esos cotos estaban regulares si eran régimen condominal como tal si los espacios si recuerdan estos cotos cuando empezaron a construirse nosotros estuvimos al pendiente de que áreas de donación quedaran por fuera que hay un árbol ahí que nosotros pedimos que no se tumbara que Víctor fue a verificar que efectivamente ese árbol quedara sin tumbarse quedara resguardada el área de donación ellos piden ahora que se den como dato el espacio donde van a construir las casas club a cuenta de ellos solo la casa club yo de entrada 99 años pues no eso yo estaría ahí yo haría una propuesta de que fuera a 20 años para que ellos le den mantenimiento los estén es un régimen condominal repito no es hay otros cotos que son de acceso controlado que tienen esta figura pero aquí es un régimen condominal como tal donde ellos absorben desde la construcción pero también el mantenimiento pero quieren la certeza para poder hacer la administración si alguien tiene preguntas chacho si tengo tú de ahí Luis Arturo a ver entonces si están registrados como como coto 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 va porque ya ven que muchos cotos se hacen llamar cotos y no son cotos mi pregunta aquí es el comodato que están pidiendo es obviamente es del terreno del municipio es decir de alguna área de donación si es donde está establecida desde el proyecto la casa club desde el proyecto de Inigo ahí establecieron la casa club ellos están la casa club supo perdón perdón Luis Arturo adelante no escuché chacho ah perdón te interrumpí adelante Luis Arturo ah si están pidiendo obviamente ese espacio del área de donación pero estoy marcando que es donde esté la casa club porque hay más áreas de donación unas externas otras ahí mismo esas no o sea es donde está la casa club como tal porque yo considero Luis Arturo es a lo mejor opinión todos ustedes que si fue estos fraccionamientos planeados desde un inicio como cotos residenciales y que se iban a registrar como tal se supone que la casa club debe de estar o debe de construirse en los terrenos del dueño del fraccionador no en las áreas de sesión que se le dan al gobierno municipal entonces esa parte es la que todavía no no entiendo de por qué tendríamos que dar nosotros en comodato los años que sean si parte de los beneficios de tener un coto y de vender esos terrenos es que ellos van a construir una casa club de beneficio en los que van a comprar terrenos ahí y van a construir casas ahí para vivir si de hecho el terreno sigue siendo propiedad de nosotros es verdad no se ha establecido desde un principio que utilicen terreno en otros también sino que que al final vienen y lo ofrecen con un terreno del municipio que dicen oye vamos a construir esto lo utilizamos como casa club nosotros lo mantenemos pero la verdad ellos quieren una certeza jurídica para invertir ahí que en algún momento el ayuntamiento puede volver a retomarlo lo va a retomar ahorita la petición está así tal cual si es del municipio por eso nos lo piden en comodato si no no entrarían ni con nosotros pues ellos lo hacen en su terreno es como cuando alguien ofrece un templo en un área pública el fraccionador lo ofrece luego vienen y gestionan con nosotros el terreno para ese templo o para otro tipo de servicio que se da así es pero fíjate en el tema de los templos por ejemplo suponiendo pues al templo puede ir cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que esté aquí en Tepa de visita y va ahí pero en este caso es una casa club que solamente es para el uso y disfrute de los que van a vivir ahí entonces yo creo que no como gobierno no nos vamos a ver nada bien dar un terreno en comodato a un coto para que construya su casa club para disfrute los que van a vivir ahí entonces yo en lo particular no 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 estoy en contra de este de este punto no sé qué opinan mis demás compañeros yo Luis Arturo sí Conchita bueno creo que este punto en otros fraccionamientos lo habíamos visto y habíamos dicho que esto no era porque no o sea ni darse el comodato porque es nada más para beneficio de quien vende los terrenos y que queden pues bien porque van a tener su casa club y van a tener no sé qué y después este pues ellos tendrán que que ver dónde y que sí efectivamente pues que se construya en terrenos de cada quien es una casa club que el beneficio es para los que van a vivir únicamente ahí y pues debería de de incluir su proyecto ya con sus terrenos no con los terrenos del municipio porque es muy fácil hacer un un proyecto con los terrenos de otro o sea no creo que no debe ser así ok alguien más que quisiera aportar gustavo me permite Luis Arturo bueno si si está autorizado como privado si ok este se supone que cuando se autoriza un privado ese tipo de proyectos ya van contemplados entonces ahí es lo que a mí me confunde o sea quien autorizó quien autorizó entonces por qué autorizó si no cumple las características para un privado bueno porque eso es parte de uno de los privados y el otro es que definitivamente si nos daríamos mal si damos un un comodato aunque sea comodato o sea no sé por cuánto tiempo lo están pidiendo pero de verdad en buen plan a mí si se me hace una petición que no podemos permitirnos autorizar porque daríamos pie a que todo el mundo nos pida ese tipo de cosas para empezar no o sea aparte de que creo que no está bien daríamos pie para otro tipo de peticiones yo en lo personal no estoy de acuerdo en que salga a favor esta solicitud gracias ok alguien más que quiera aportar ok comentarles esta petición también de alguna manera el cambio del trazo del amado nervo ellos son los afectados en cuestión de los metros que ellos se afectaron en amado nervo ahorita revisando pues la documentación como tal ahorita pedí los demás documentos ellos en su momento se le pidieron más metros de amado nervo para y son los que están solicitando en cuestión de eso igual lo digo como información ellos decían que se cumpla la glorieta hablaban de la glorieta porque ellos van a solicitar en su momento se acuerdan la reunión pasada ellos tenían algún derecho este traccionamiento de los metros del amado nervo que se pidieron en el plan anterior que ahora nosotros estamos rectificando ellos tendrán derecho a pedir esos metros en su momento ese es ese espacio del amado nervo lo comento ahorita hay que pedir además información como tal ¿verdad? entonces esa sería otra petición ¿no? lo que pasa que no lo hicieron por escrito porque ellos están esperando pues en su momento que pueden pedir o no pero si van a pedir la infraestructura que el ayuntamiento pidió al hacer el amado nervo de 20 metros con infraestructura de camellón y luz y ellos podrán hacer la solicitud como tal de ese daño eso lo mencioné en la comisión pasada y se me había pasado ahorita mencionarlo bueno yo considero a lo mejor no no estoy comprendiendo la información pero yo considero que ese sería un punto aparte diferente la petición de el como dati o tres recuperar el terreno que se tomó creo que son cosas diferentes ok Carmelita creo que nada más lo estabas informando nada más Luis Arturo no lo estabas metiendo como punto de aquí nada más es como informativo sobre el mismo tema ¿no? así es ok es como para considerar que a lo mejor no estoy entendiendo pero bueno adelante Carmelita sí Carmelita sí muchas gracias Luis Arturo bueno yo no entiendo muy bien de estos temas pero volviendo a lo de si pueden disponer del terreno para llevar a cabo ahí la casa club de este coto yo me pregunto no estarían dispuestos a donar al ayuntamiento en otro en otro lugar para poder disponer de ese de esos metros adentro pero que lo lo pagaran con otro con otro lugar con otro terreno afuera del del coto por ejemplo le sería de más utilidad al ayuntamiento afuera del coto pienso yo porque el coto es privado no se puede ingresar y si se diera un terreno fuera del coto para el ayuntamiento pues no sé si se podría aprovechar para pues no sé para una obra para un jardín para no sé pregunto porque yo desconozco bueno los requisitos los lineamientos para este tipo de obras si de hecho ahí sería una permuta si ellos solicitan una permuta donde ellos dan un terreno en otro lado y recuperan metros ahí es un proceso ahorita concretamente la petición es si nosotros en ese coto privado les permitimos que construyan obviamente si se dan como dato la casa club como tal la casa club va a estar y con un predio cerrado ellos están pidiendo que jurídicamente tener la posesión para administrarla si hay la la casa club nosotros tendríamos que pagar la administración repito hay otros espacios que no son cotos privados están cerrados esos y cerrados tal cual y tienen como dato de esta información esos son otros igual en su momento lo que se haya yo ahorita lo expongo como está efectivamente lo que dice Gus en relación a la información es algo que no se hizo por escrito no lo establecí yo ahorita la petición como tal que nos fue turnada de presidencia es así de que si debemos a bien dar en como dato yo decía la entrada 99 años no yo mencionaba una cantidad de años para que fuera menos y en su momento sabemos que estos estos convenios pues en su momento dialogados y demás pues tienen y surten efecto en ciertas fechas entonces no sé si alguien más quiere aportar Chacho si Luis Arturo gracias mira comentarle respecto al tema por ejemplo de los cotos con acceso controlado yo he sido muy claro incluso cuando he ido a varios de ellos en el sentido de que no son cotos privados está bien que tengan un acceso controlado por los temas de seguridad y por eso se les autoriza pero si cualquier ciudadano quiere ingresar al área en común de esos de esos cotos con acceso controlado tienen todo el derecho del mundo de dejarlos pasar y de que el ciudadano disfrute de esos espacios y por eso están así de esa manera y hay muchos ¿no? pero son espacios públicos al final del día para el uso y disfrute de toda la ciudadanía en general y en este caso pues no esto es una casa club tabaluso y disfrute nada más de unos cuantos nada más para hacer esa diferenciación Miriam gracias Luis Arturo buenos días a todos bueno mi comentario me he enfocado solamente si de verdad si hay gente que intenta entrar a los fraccionamientos pues porque yo por ejemplo está creo que está Coto del Rey está San Ángel hay varios fraccionamientos que están así ¿no? que son abiertos pero que están con acceso controlado o sea realmente es mucha la gente que quiere ir a parques o a disfrutar las áreas verdes de los fraccionamientos porque creo yo que también yo no estoy en contra la verdad yo no estoy en contra de la situación no es porque sea mi familia ni mucho menos si lo saben pero a mí se me hace muy padre cómo manejan o cómo tienen los cotos las casas las tienen súper bonitas digo no conozco he escuchado y yo no tengo yo no veo el por qué no poder se los dar así como lo dice Luis Arturo 20 años no 99 pues claro que no 20 años ya veremos a ver quiénes llegamos el punto es que creo yo que sí es un plus claro para los fraccionamientos y el bien lo reciben ellos no nosotros como ayuntamiento pero nosotros como ayuntamiento en específico ¿en qué nos afecta? no otorgárselos perdón otorgárselos o ¿en qué nos beneficia? si se los negamos Chacho me vas a contestar sí no tiene razón el tema del plus de los cotos pero ese plus lo debe de dar el fraccionador a los que van a invertir ahí la compra de los lotes o invertir en la construcción de sus casas no el ayuntamiento el plus lo debe de dar el fraccionador al final del día el gobierno municipal tiene muy pocos terrenos ustedes lo han visto y nosotros no podemos dar un mensaje equivocado de que solamente beneficiamos a unos cuantos y no al resto de la mayoría yo creo que en este caso por ser una casa club para uso y disfrute de los condominios de las personas que van a vivir ahí es un plus que debe de dar el fraccionador no nosotros alguien más bueno yo aquí en este sentido entendiendo que el espacio va a ser construido por ellos ellos le van a dar mantenimiento a la casa club y en algún momento si lo vea bien el ayuntamiento de regresarlo para ellos y por el mantenimiento lo pongo a votación quienes estén a favor de acuerdo como fue presentada la petición pero Miriam perdón perdón que te interrumpa Luis Arturo pero también un punto muy importante es pensamos que porque lo hacen privado es porque el ayuntamiento lo va a mantener no es cierto ¿verdad? Luis Arturo tú sabes donde tú vives hay meses enteros que no se para el ayuntamiento y las mismas personas que viven ahí adentro se hacen responsables de todo esto también creo que si era un punto importante porque mucha gente puede pensar es que quieren que el ayuntamiento les haga todo cuando realmente no es así perdón Luis Arturo adelante de hecho para decirles un comentario complementario durante la administración desde la administración pasada y esta la cantidad de fraccionamientos que se han recibido hace más difícil que cubramos los servicios y todos estos desarrollos de acceso controlado han optado por ellos pagar muchos servicios porque no se alcanza si se suma el ayuntamiento en algunas cosas pero es un 80-20 porque ha sido en los últimos 5 años ustedes van a ver al final del año fiscal porque se les va a entregar un informe cuántos fraccionamientos se han recibido en los últimos 5 años ¿verdad? bueno entonces de acuerdo a la petición como se hizo de las casas no por los 99 años sino por una petición a su gerencia de 20 años quien esté a favor de que esto proceda y se suba al pleno del ayuntamiento manifestarlo los que sean por audio ¿víctor? ¿conchita? ¿es un acuerdo de la comisión o sube al pleno? no no estoy no estoy a favor en contra estoy en contra ok ¿toño? yo sigo yo estoy en contra también en contra entonces son Gus pregunto si es un acuerdo de comisión o sube al pleno este sube al pleno porque se tiene que hacer un convenio para que quede debidamente registrado lo voy a escuchar Luis Arturo pero no debería de subir anoté en contra conchita sí pero no debería de subir al pleno porque estamos si somos la mayoría los que estamos en contra no tiene por qué subir al pleno no si sale a favor a ver si escucharon todos Luis Arturo dijo quien esté a favor de que el punto suba al pleno favor de votarlo si aquí se vota en contra el punto va a subir si salen favorables en la comisión suben a pleno si no salen favorables en la comisión no voy a votar a favor pero me gustaría revisar bien el asunto bueno yo lo revisaré antes de de que suba gracias yo en contra entonces tengo cuatro votos a favor y cuatro votos en contra entonces con la cantidad de votos se va a presentar al cabildo y ya en el cabildo tengo una duda Luis Arturo sí perdón tengo una duda el caso de Miriam por ser familiares debe de abstenerse supongo en este tema así es sí es cierto y sabes que en el punto anterior también iba a preguntar en el punto anterior porque lo solicita Marisela y Ezequiel también me tengo que abstener ¿no? sí en los dos me tengo que abstener entonces hago esa anotación ahorita verifico lo de la abstención de Miriam y les notifico al terminar la comisión entonces el punto siguiente es el número 10 es la solicitud por parte de Luis Arturo Martín Franco urbanizador en la que solicita la autorización para escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y área de sesión para vialidades del desarrollo denominado residencial Cerrito de la Cruz en su etapa número 1 nos presentan esta solicitud contamos con el dictamen de la jefatura de ordenamiento a través del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos donde viene la cantidad el área de sesión para destinos es de 2.603.32 y el área de sesión para vialidades es de 7.978.20 está ahorita con el trámite respectivo para seguir el proceso que nos solicita se ubican este es el Cerrito de la Cruz en su etapa 1 por ahí lo estuvimos visitando porque se cambiaron algunos proyectos pero ahorita ya están posibilidades de solicitar esta escrituración si alguien tiene alguna pregunta entonces quien esté a favor a favor de manifestarlo ok Conchita a favor a favor ok gracias entonces el punto siguiente es el punto 8 anuncié al principio de cuando se leyó el orden del día que el punto del pozo ahorita por cuestión de información porque esto es una parte que aportaría al ramo y una parte que aportaría a Estepa entonces ahorita no se va a agendar para que quede claridad cuánto va a aportar a Estepa y cuánto nosotros si se había platicado desde antes la idea de que el ramo aporte hasta un millón y la diferencia la aporte a Estepa en su momento lo retomamos y lo exponemos bueno explico las otras obras la primera obra se está pidiendo reencarpetar la calle Tucán ubicada por las Aguilillas hasta un monto de un millón 567 mil 633 pesos si han ingresado donde está el fraccionamiento San Carlos toda esa zona llegaría hasta allá si lo lo cruzan se ha estado bachando se ha gastado más en estar bachando que en hacer una obra de este tipo está en esa zona ahorita se está arreglando del periférico hacia arriba saben que es una zona de mucho ingreso hay rutas de camión ahí transita muchísima gente que entra desde el periférico y se ha convertido en una necesidad latente tenemos varias peticiones de esa zona y esa es una primera obra que se solicita para realizarse entonces si están a favor de esa primera obra que es la 94035 favor de manifestarlo la siguiente es la construcción de un aula de usos múltiples en la delegación de Mezcala de los Romeros comentarles que esto lo que se está trabajando es la sala de velación está el proyecto como tal está liberado el terreno habíamos comentado que también Capilla de Milpillas tiene esta necesidad pero ahí todavía no se puede hacer nada por las cuestiones del terreno el terreno no está liberado no tenemos la propiedad como tal entonces no podemos seguir con ese proyecto aquí si se está pidiendo se cumple con los requisitos es como un aula de usos múltiples pero se le va a dar el uso como una sala de velación como tal en su proyecto van a tener el catálogo de conceptos y el diseño de cómo quedaría cuando ven el diseño lo único que no cuenta el catálogo de conceptos es una cruz externa esa la van a pagar personas les llaman de ciudades hermanas una cruz que por ahí está incluye el ingreso todo lo que es el acceso son creo que 7 metros más por el ancho pues lo que es la infraestructura como tal si están a favor de esta siguiente obra manifestarlo conchita víctor a favor gracias la siguiente al presentarse la obra anterior de la calle tucán pues también se presenta el reencarpetado de lo que es por el costado de de san carlos hacia el periférico para conectar esa vía completa de tal manera que desde el periférico hasta las aguilillas estaría con este reencarpetado asfáltico y del periférico hacia allá con el empedrado que se está haciendo por el otro programa con esto completaríamos todo ese ingreso quedaría repito ahí la calle tucán los invitaría que recorran está muy feo se hizo una cuneta recuerdan ahí para quitarle el agua del ingreso a san carlos habíamos dicho de seguir haciendo obras para que ahí esa zona de inundación se mitigue pues con esto estamos favoreciendo ello si están a favor de esta obra favor de manifestarlo Luis Arturo Conchita una pregunta esto ya había entrado dentro de los proyectos del ramo si de hecho lo habían pedido por partes alguien que en su momento estuvo insistiendo la regidora Betty si recuerdan de esa zona la barda que está cubriendo el ingreso a san carlos que tuvieran un ingreso digno porque no hay banquetas se les hizo una banqueta con un colector para quitarle el agua a las paredes es una petición general de los que viven ahí tanto en san carlos como los que viven en san jorge como los que ingresan desde el periférico sí 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 entiendo y el beneficio y la necesidad además mi pregunta es ¿ya estaba dentro de las obras que teníamos comprometidas para el ramo? más que comprometidas las solicitudes sí están si hay solicitudes de hecho hay una solicitud hay de un señor que trabajaba aquí en obras en obras públicas aquí en presidencia de hace seis años y se volvió a presentar hace un año luego se presentó de esa manera lo presentan como el acceso desde el periférico hacia san carlos camino al pinto así lo presentaron no no que hayan presentado queremos que se haga alfalto sino están solicitando que se arregle todo ese camino por eso se está proponiendo arreglarlo de esta manera muy bien de acuerdo nada más ese era mi ese era mi gracias la siguiente obra es una línea eléctrica en los sauces de abajo por un monto de 69 mil pesos ahí es esa zona no tiene nada de electrificación y se quiere complementar ese espacio se ubica en los sauces de abajo ahí ingresando a Tepa hacia mano izquierda ahí es la zona si están a favor para hacer la anotación manifestarlo y la última es la rehabilitación de cancha deportiva en la comunidad Barranca de los Laureles yendo hacia Yagualica todavía pertenece al municipio de Tepatitlán por ahí están hacia la barranca donde ingresa uno se quieren rehabilitar ahí se ocupan baños es toda la unidad como tal repito van a recibir el catálogo de conceptos y el proyecto para realizarse esta también es una petición que se ha hecho del año pasado y en años pasados también que no se le ha tocado ahí si están a favor de incorporar también esta obra en la petición que suba al pleno manifestarlo a favor gracias y pasaría al siguiente punto que sería el punto 12 serían puntos varios ¿alguien tiene algún punto vario? el regidor Víctor nos quiere mencionar algo no sale a Tepatitlán pero nos quiere mencionar algo de Odor ¿qué tal? de nueva cuenta este me comentó se llama Jorge Ruiz este de San José de Grecia también ellos ya pagaron un viaje de asfalto creo que son 22 toneladas y también este pidió el apoyo para el tendido la obra estaría ubicada en la prolongación Petro Murillo o Callejón hacia el Cerro Jaquetas es este a un lado o hacia la subida a un costado de la escuela preparatoria San José igual de la misma forma sería el proceso ¿no? no hay ahorita camiones por obvias razones de obra pero pues en su momento que se pueda apoyar igual la petición yo creo que se anexaría en su momento gracias entonces estamos informados en el tenor de lo que mencionaba el regidor Chacho al principio pues de por qué de estas peticiones pues vamos a recibir otra petición también en su momento ¿verdad? bueno entonces el punto siguiente sería la clausura y nada más antes de clausurar anoté en el punto de la abstención tomando por ahí que hay una un pendiente yo lo voy a anexar pues porque al principio se votó presente perdón a favor luego con abstención lo voy a dejar anotado para respaldar lo que la abstención porque que fue porque alguien mencionó también en el pleno que hay momentos en que también no se debe de abstener pero lo voy a anexar entonces siendo 12 horas doctor me permites perdón me permites compartir algo sí este en este caso y como muchas veces sobre todo Miriam y Canchita que he visto cuando hay algún familiar eh pues de de por medio se han abstenido y les platico por qué porque el capítulo segundo que habla de los regidores de la ley de administración y gobierno administración pública y gobierno municipal del estado de Jalisco en su artículo octavo perdón el artículo 49 que son las obligaciones los regidores fracción octava dice eh no intervenir en los asuntos municipales en los que tengan un interés personal o que interesen a su cónyuge concubina o concubinario o a sus parientes con sanguíneos en línea recta sin limitación de grados a los colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo siempre que no se trate de disposiciones de carácter general y obviamente pues esta no es una disposición de carácter general nada más para que este pues estén conscientes pues de esa de esa de obligación de los regidores ¿no? Sí de hecho yo mencionaba al que votó de la calle Amado Mervo que voy a hacer la anotación en su momento se votó como a favor pero luego ya rectificamos y voy a agregar ahí la rectificación se hace porque hay un conflicto de interés nada más para que quede grabado porque en ese punto votado se acuerdan que votó a favor en el otro no porque el otro fue en el momento ahí se hizo la rectificación que quedó tres y cuatro pero en el primero había anotado yo ocho y y cero ocho en contra nada más para que quede porque en el acta voy a agregar que diga se había votado y como está grabado a favor pero hay un conflicto de interés y por eso se está haciendo la rectificación en la votación que quedaría siete cero en contra y uno una abstención en el Amado Nervo sí de hecho si ustedes se fijan a lo largo de la administración nunca había votado nada a favor siempre había sido una abstención si había tenido bien cuidado esa parte hoy de verdad se me fue y al momento de que opiné se me fue y el otro lo tomé como venía el nombre de Ezequiel pero ya después dije no también lo solicitó Marisela entonces también tengo que abstenerme por eso la modificación ¿sale? gracias gracias muy bien entonces siendo las 12 con 8 minutos damos por concluida esta sesión número 53 de la Comisión Edilicia de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública hoy 27 de noviembre del 2020 pues muchas gracias por ahí nada más Conchita creo que no se puede mandar a firmar ¿verdad? yo voy de salida ahorita Luis Arturo ok nada más esperé terminar la Comisión pero ya voy de salida si gustas el lunes temprano ya estoy aquí muchas gracias que tengan un buen día buen fin de semana ¿cómo vamos?